INCORPÓREO INCORPÓREO Se apagaron las luces de tu habitación La radio se ha encendido y capta una estación El respiro se acelera como el corazón Mientras el miedo recorre todo el cuerpo Se apagaron las luces de tu habitación La radio se ha encendido y capta una estación El respiro se acelera como el corazón Mientras el miedo recorre todo el cuerpo No hay que dar la talla para recorrer el terreno Solamente los valientes pueden soportar el peso De voces y fantasmas, de historias y los muertos Incorporium la investiga porque no tenemos miedo Videos paranormales y secretos muy profundos Historia de la gente, una casa, un cuarto oscuro Apariciones repentinas, una niña grita duro Muñecos poseídos y a mi lado el compa rulo Escucha, escucha a lo lejos unas risas Mira, mira una pelotita amarilla Graba, graba una mirada maligna Se nos queda mirando, creo que viene por tu vida Enfócalo, que este va para Youtube Con calma, que voy a abrir este baúl Mira hay una nota en una hojita azul He regresado de la muerte y vengo por zona 2 Se apagaron las luces de tu habitación La radio se ha encendido y capta una estación El respiro se acelera como el corazón Mientras el miedo recorre todo el cuerpo Se apagaron las luces de tu habitación La radio se ha encendido y capta una estación El respiro se acelera como el corazón Mientras el miedo recorre todo el cuerpo Estamos explorando todo lo paranormal Los mitos y leyendas, cosas del más allá Nosotros vemos lo que no quieres mirar Tenemos ojos en la oscuridad Estamos explorando todo lo paranormal Los mitos y leyendas, cosas del más allá Nosotros vemos lo que no quieres mirar Y si gritas esta noche nadie te escuchará Se apagaron las luces de tu habitación La radio se ha encendido y capta una estación El respiro se acelera como el corazón Mientras el miedo recorre todo el cuerpo Se apagaron las luces de tu habitación La radio se ha encendido y capta una estación El respiro se acelera como el corazón Mientras el miedo recorre todo el cuerpo Incorpóreo Incorpóreo Conectado Gracias por ver el video.